casi ahí mira lo que encontré oh, ¿quieres algo más? super bien, yo traigo un video sobre como explicaros para cambiar el color de mario en mario 64 en el blender 1.79 es importante que tengáis esta versión para un plugin que ahora os voy a explicar así que nada acabo de abrir el blender y tenemos que quitar estos elementos que para seleccionarlos tenemos que darle a click derecho y para borrarlos tenemos que seleccionarles seguido con la tecla suprimir y darle a delete así, vamos a borrarlos con la tecla delete muy bien y necesitamos este plugin que os lo voy a dejar en la descripción todo os lo voy a dejar en la descripción para que podáis seguir mis pasos sin problema así que vamos a ello os voy a dejar también esto que es el cutter head que es muy importante también y aquí tenemos el mario base que es lo bueno donde vamos a editar a todos nuestros personajes el mario base que es básicamente mario sin modificar un mario base y vale para cargarlo lo único que tenemos que hacer es arrastrarle al programa del blender y aquí como veis ya se nos ha cargado el modelo sin ningún problema para rotarlo así se hace con la ruedecita del teclado con la rueda del mouse perdón del teclado no del redatón y para moverlo así para desplazarlo con shift y manteniendo presionado la rueda del mouse también y para acercarlo y para acercarlo y alejarlo arriba y abajo con la ruedecita del mouse así que yo lo voy a poner en esta perspectiva para que todos miremos bien como cambio el color perfectamente bien y aquí ya si hacemos uso del plugin que es muy fácil os lo voy a dejar en la descripción y bueno ya una vez tengáis el plugin puesto en las carpetas del blender de los plugins lo único que tenemos que hacer es venir a file y a usar preferencias para activarlo abrimos este menú pequeño menú y aquí ponemos SM Super Mario 64 Importer y activamos la palometa la palomita de aquí y ya se nos habrá activado este gran plugin importantísimo muy bien import export lo único que tenemos que hacer es muy sencillo solo vais a seguir mis pasos porque la carpeta os lo voy a dejar en la descripción aquí en import le dais aquí en la carpeta que os he dejado y en import importamos y en export simplemente en la carpeta export perfecto y aquí en output y aquí es nuestra room yo la voy a dejar en el escritorio y ya ponemos el nombre que queramos yo por ejemplo voy a poner el rincón el rincón del retro recolor por ejemplo y aceptamos y ya está y esto también si os viene desactivado esto es importante que lo dejéis activado así que ya está esta pequeña configuración ya está lista y ahora vamos a cambiar el color sencillamente ya sabéis que aquí viene por partes el Mario modelo este modelo base de Mario viene por estas partes muy bien yo voy a cambiar la gorra bueno voy a cambiarlo todo pero primero voy a empezar por la gorra y vamos a abrirnos a este apartado este apartado de aquí y bueno aquí tenemos ya todas las texturas tenemos la piel la cara las zapatillas etcétera muy bien y aquí vamos a añadir nosotros un nuevo color como se hace perfecto pues no es muy sencillo nos venimos a esta a esta pequeña cruz y aquí le vamos a dar a nuevo y ya está muy bien aquí como veis se nos sale un pequeño reflejo como del sol y aquí si vamos a especular a intensidad como veis va subiendo y va bajando pues nosotros le vamos a poner a cero para que quede un color liso para nuestra gorra y aquí le vamos a dar aquí y aquí ya si podemos elegir el color que queramos moviendo esto al valor que nosotros queramos y yo le quiero poner a la gorra como moradita así una gorra morada me gusta mucho el color morado y también es el color del logo del canal yo en mi caso voy a hacer a mario con un color naranja y morado como es el color del logo que muchos ya habéis visto muy bien seleccionamos la cabeza que también va con la gorra y aquí en mario red que es la textura de la gorra junto con la m lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a este pequeño menú y aquí ya buscamos nuestro color que es este nuestro color morado y ya se nos habrá puesto el color en la gorra de mario y ahora por ejemplo quiero cambiar la camisa y el peto no solo quiero cambiar la camisa pues es muy sencillo nos venimos aquí seleccionamos el cuerpo el cuerpazo y aquí se nos va a abrir mario blue que esto es simplemente el peto con los botones ojo y mario red que es la camisa bastante sencillo pues mario red quiero cambiarle por mí por mi textura propia y aquí también esto ya son los brazos y es prácticamente lo mismo seleccionamos nuestro material nuestra textura así vosotros seguid mis pasos y creo que no habrá ningún problema en esto es bastante sencillo un tutorial bueno bastante sencillo la verdad muy básico muy bien ya tenemos esto cambiado y ahora quiero cambiar el color del peto ¿cómo lo voy a hacer? pues es muy sencillo ahora que tenemos el mario blue perfecto pues añadimos un nuevo color la misma mecánica esto intensidad cero que no se os olvide aquí elegimos el color que queramos y en este caso me voy a ir como un naranja amarillo es que el color es como naranja ¿verdad? es que no se que más o menos un color así como el logo así más o menos bien pues aquí en mario blue buscamos nuestro color que es este y si os aparece un poquito más abajo pues con la rueda del mouse para arriba y para abajo todo el rato hasta buscaros vuestro color y así es como veis se nos va cambiando y así con todo el color del peto todo el rato mario blue que es prácticamente el color azul de mario bastante sencillo como podemos observar muy bien y yo por ejemplo aquí son las zapatillas mario shush pues yo por ejemplo quiero poner las zapatillas del color de la gorra pues lo ponemos así para que quede más bonito y ya está y así es como sería nuestro color muy bien y ahora como en secuencias hay mario que se quita la gorra pues esa gorra va a salir del color original pero no os preocupéis que esto tiene arreglo seleccionamos esta mano ya sabes que aquí también podemos seleccionar cosas y seleccionamos esta mano con la gorra en la mano con la gorra en la mano y tenemos aquí mario red que es la textura de la gorra y mario white que esto no hay que modificarlo a no ser que hayáis cambiado los colores de los guantes pues simplemente seleccionamos mario red y aquí buscamos el color de la gorra el mismo que este y ya está este es el resultado final aquí quedaría el mario y ahora para exportarlo es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es darle clic a armature tenemos que darle clic con el botón con el clic izquierdo hay que mantenerlo seleccionado siempre esto es muy importante porque si no pueden aparecer errores y no queremos errores así que tenemos que seleccionar armature obg así y lo único que tenemos que hacer es venirnos a export mario damos clic y aquí como se nos sale un mensaje de que la bueno que ha salido bien la exportación así que nada simplemente toca abrir el emulador y probar nuestro modelo recolorido vamos a ello y bueno ya he hecho aquí un pequeño corte porque he tenido que pasar toda esta escena y aquí ya va a salir nuestro recolor de mario que acabamos de realizar así es como veis el resultado final sería este aproximadamente y si no estáis conformes con vuestro color pues lo único que tenéis que hacer es volver al programa y cambiar los colores y evidentemente cambiar el nombre del room y ya está esto es prueba y error muchas veces si no os gusta un color seleccionado pues simplemente tenéis que volver al programa y poner otro color y así es como quedaría mario la verdad que me gusta mucho ha quedado muy bien pero bueno esto es todo de mi parte espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo así que bueno ya me diréis en los comentarios si habéis seguido los pasos algún problema o alguna otra cosa para vídeos futuros de tutoriales sobre si seguramente os traiga como modificar personajes añadir un personaje nuevo a mario 64 así que bueno espero que os haya servido de utilidad así como un aviso ya os digo que no se ven los botones del peto porque hemos cogido una textura nueva evidentemente no salen los botones y tampoco sale el logo en la gorra que el gorro en la gorra el logo en la gorra perdón no se cambia nunca si vamos a utilizar trucos con códigos esa textura no se cambia con códigos esa textura ya viene por serie en la gorra y la única manera de que salga sin logo pues es esta manera para que el logo nos de problemas pero bueno así es como quedaría para vuestros vídeos para alguna serie para lo que vosotros veáis así es como os haría una skin de mario 64 así que nada chicos esto ya es todo de mi parte espero que os haya gustado y que os haya servido así que ya sabéis darle a like, suscribiros, comentad que yo os leo hasta la próxima